Hablamos una entrevista hace casi 15 años y la verdad que es algo que hacemos a huevos sin parar todos los días y más en el país donde vivimos, donde capaz que el estilo no es tan aceptado por la gente en general Agradecerle a Federico Zabatsky, que le puso tremendo huevo a este disco de automática, un aplauso para él Iván Tirata, que también fue que grabó la batería, no está con nosotros y bueno, la verdad que el reconocimiento, si bien está la gente está bueno recibir un premio de esto, simplemente para los que somos independientes sepan que estamos acá y a veces la prensa nos da un poco más de buena Así que gracias a Federico